En cualquier museo, en cualquier instalación cultural, de cualquier parte del mundo, los espacios que tienen que ver, como en el caso de Campeche y en el caso de esta obra, son asequibles y son parte de la dinámica de la operación de ese tipo de inmuebles. Entonces, la existencia de espacios como es, y esta es la última vez y la primera que me voy a referir al tema. En todo caso, es responsabilidad del gobernador y asumo la responsabilidad y las consecuencias. Y quiero ser también muy claro, al inicio se promovió el que alguna franquicia de orden internacional pudiese ocuparse de tal espacio. Y no respondieron en tiempo y recibí demandas de muchos campechanos, demandándonos y planteándonos que fueran campechanos los beneficiarios. Hoy que se genera, se genera esta controversia y lamento profundamente que un grupo de jóvenes campechanos, que no tienen que ver absolutamente nada con la política, que no los conozco, que jamás los he tratado, porque no tenemos relaciones de orden comercial, ni mucho menos, y el gobernador menos. Hoy estén severamente cuestionados por un medio o por declaraciones que se están generando en relación a un tema que lo único que me indica es que el dicho ese de come campechano, campechano come campechano, es muy lastimoso.